¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y sí, amigos y amigas, ¿cómo bien? Podéis ver en el título del vídeo y en pantalla Vuelve el Chichi Invitational Y esto supone que, por supuesto, habrá recompensas Para todo el mundo que vea estos partidos Así que, como digo, este vídeo va a tratar sobre Ver el tema fechas, cuándo van a empezar el tema de los drops Y cómo y cuándo los van a dar Que la verdad que últimamente, pues bueno, desde el último vi Bastante, bastante desinformación por parte de la gente Y espero que con este vídeo lo aclare un poco todo, más o menos Así que, como bien, como digo, estáis viendo en pantalla Vuelve el Chichi Invitational Y efectivamente, si bajamos aquí un poquito Que, por cierto, la página la tendréis abajo en la descripción Donde podréis vincular vuestra cuenta de Twitch Porque todo esto se hace en Twitch Todas las recompensas se hacen a través de Twitch Así que, como digo, tenéis que vincular vuestra cuenta Que en este caso, como digo, tendréis abajo en la descripción Esta página donde están todos los enlaces Para que podáis vincular vuestra cuenta Y poder recibir vuestros Twitch drops De, en este caso, héroes 6 Así que, como digo, esto es lo más importante En este caso, fechas Empezamos el vídeo de hoy con las fechas Como digo, aquí Que nadie se me precipite Que nadie vaya al final del vídeo Porque este vídeo es súper importante Y quiero que todo se, pues como digo Se entienda bien Y no haya ningún tipo de desinformación Por parte de mis suscriptores Pero afuera, ahora más En verdad quiero que quede todo claro Y bueno, en este caso Estáis viendo que en el apartado de fechas Por aquí Del 11 de mayo Al 16 de mayo Empieza la fase de grupos Y en este caso A partir del 19 de mayo Al 23 de mayo Los play-offs Esto es Eh... Lo más top Por así decirlo Más, eh... Grande Por así decirlo, ¿no? Así que, como digo Antes que todo Estaros atentos a estas fechas Porque es cuando empezará Todo esto Del City Invitational Ni un día antes Ni un día después Empieza el 11 de mayo Con la fase de grupos Y acaba el 23 de mayo Con los play-offs En este caso Etapa de grupos Del 11 Al 16 de mayo Esto son Pues la fase de grupos Que hemos visto antes En este caso Inicialmente El City Invitational 2021 Era una competencia De 20 equipos Los equipos se distribuyeron En dos grupos De 10 equipos De la siguiente manera Básicamente Los cuatro mejores equipos De la clasificación mundial En este caso BDS Club Knight DSM Y Giants Fueron clasificados En el grupo A y B Y básicamente Los demás equipos Se distribuyen Entre los dos grupos De manera Eh... De sorteo Vaya De manera aleatoria Luego vienen los play-offs Lo más top En este caso Que es del 19 de mayo Hasta el 23 de mayo En este caso Se juntan Todos los mejores equipos Al mejor de tres Hasta llegar a la gran final Pero bueno Esto realmente A nosotros Ni nos viene Ni nos va Porque lo que nosotros Queremos Pues son los alfa pack Lo que nosotros queremos Son los pack de proliga Etcétera Etcétera Pero igualmente Quiero dejar todo esto Claro Para que se sepa Todo esto De todas las fechas Que hay De este City Invitational Y cuando se van a repartir Y no cuando se van a repartir El tema de los draw Por supuesto Esto puede ir bastante Bastante mal Pero ya por culpa de Ubisoft La última vez Hubo problemas A la hora de repartir El tema de los alfa pack Pero sí que es cierto Que ya no es nuestra culpa Lo importante Es vincular nuestra cuenta Y ver Los directos Desde el día 1 Hasta el día 23 Es cuando termina Vaya El día 1 Digo el día 11 Pero ya me entendéis Es que quiero dejar Todo más claro que nunca Porque es que literalmente En el anterior City Invitational Cuando repartieron El tema de los alfa pack Etcétera Y como bien Podéis ver en pantalla Esto es lo que van a dar Por este City Invitational En este caso Vuelven los alfa pack De Proliga Vuelven los alfa pack De eSport En este caso También van a dar Un bundle de Proliga De Nomad Un bundle de Proliga De Castle Un bundle de Proliga De Ash Y también La skin Del City Invitational De Tachanga Como más top ¿No? Luego tenemos Los típicos amuletos Que antes teníamos Más que ahora Ahora solo han metido Dos amuletos Y han metido Pues más cosas Pues más guapas ¿No? Para que la gente Vea más tiempo Los directos Y demás Así que la verdad Que está bastante Bastante bien Aquí vemos En este caso Cuando se van a repartir Los drops Empezamos Etapa de grupos Del 11 de mayo Hasta el 16 de mayo En este caso ¿Te quieres llevar el amuleto Que está saliendo en pantalla? Pues mira 4 horas De L6 En transmisiones Elegibles Que por cierto El tema de las transmisiones También está En esta página Y ahora pasaremos a verlo Y también Como bien Podéis estar viendo Paquetes de eSport Un paquete cada 4 horas De L6 Visto en transmisiones elegibles Aquí pone Los espectadores recibirán Un paquete por cada 4 horas De reproducción Con un límite Semanal De 3 paquetes Por espectador Tenga en cuenta Que el tiempo de visualización No se prolongará Desde la semana En la fase de grupos Hasta la semana De eliminatorias Tenga en cuenta Que es posible La entrega de artículos Duplicados Esto lo dejan aquí Un poquito con descripción Porque la verdad Que anteriormente Como bien He dicho antes La verdad Que hubo problemas Con todo esto Así que efectivamente Desde el día 11 de mayo Hasta el 16 de mayo Ya vamos a poder conseguir Con un límite De 3 paquetes alfa A la semana De eSport Cada 4 horas Por directo Así que como digo El día 11 Están atentos Porque ya se estarán Repartiendo estos drops Pasamos con el siguiente En este caso Playoff 19 de mayo Hasta el 23 de mayo Un nuevo amuleto Ten en cuenta Que es posible La entrega de artículos Duplicados Pero como digo Ahora Han aumentado 2 a la semana Es decir Por semana Vamos a poder Llevarnos 5 paquetes alfa Si vemos Las horas suficientes Por supuesto Aquí vemos un poquito El contenido De los paquetes De eSport Los paquetes alfa Que van a dar Este caso Para este Sitch imitational Conjunto de cenizas De proliga 4 elementos Que se sueltan Individualmente Que quiere decir esto No te van a dar El bundle entero Lo que te pueden dar Y lo que te van a dar Va a ser Cosa por separado Es decir Te pueden dar La skin de cabeza El uniforme El chibi La skin de arma Pero por separado Es decir No te van a dar El bundle entero Eso quítatelo De la cabeza Más de lo mismo Con el set De proliga De nomad Y más de lo mismo Con el set De proliga De castle Y también Más de lo mismo En este caso Con el uniforme Del chichi imitational De Tachanka Paquete VIP De Tachanka 4 artículos Que se sueltan Individualmente Y en este caso Aquí tendríamos La lista de canales De participantes Aquí Es donde en principio Debería darnos el drop A partir Del 11 de mayo Aquí tenéis Todos los canales Que como digo Tendréis abajo La página en la descripción Para que no haya Ningún tipo de problema Pero aquí Pone Como funciona El tema de los drop Este enlace Que estoy señalando Ahora mismo En pantalla Es el que tenéis Que utilizar Para vincular Vuestra cuenta De Uplay O de Steam Con la cuenta De Twitch Una vez La tengas vinculada Ya te van a poder Tocar drops Pero por supuesto Tienes que tener Horas de visualización En este caso En este caso Cuando cumplas Las 4 horas De visualización Para que te den Cualquier cosa Las que hemos visto Antes Te tendrás que ir A este enlace Que en este caso Es tu inventario De Twitch Donde te enviarán O donde recibirás Todo lo nuevo Que en este caso Tendrás por ver Los streams Aquí tenemos Principalmente Los canales Que van a hacer Fase de grupos Y playoffs En este caso Tenemos el canal De Remusich España Tenemos el canal De Remusich España También en Youtube Tenemos el canal De Remusich Latam Tanto en Youtube Como en Twitch Como muchos otros Y en este caso Los canales De solo playoffs Aquí lo tenéis Y ya estaría por aquí Chavales A ver Yo creo que Lo he explicado Bastante bien He hecho un breve Resumen de todo Pero yo creo Que lo he resumido Bastante bien Y pienso Que en este caso Pues es bastante fácil Simplemente Tienes que vincular Tu cuenta Ver los directos En este caso Que salen En esta misma página Y recibir Cuando hayas Hecho las 4 horas De visualización Por cada directo Pues recibirás Un drop Que en este caso Pues será Amuletos Skins De Proliga Set De Sitch Invitational De Tachanka Alpha Packs Etcétera Etcétera Por supuesto Otra cosa Antes de irme Y antes de acabar Con este vídeo Ya sabes que Bueno un like Una suscripción Pues se agradece muchísimo Pero también quería Comentar una cosa Y es que si silenciáis La página de Twitch No os contará El tiempo de visualización Es decir Tenéis que dejar La pestaña En este caso La ventana de Twitch Con volumen Sé que es cierto Que en este caso Es de propio Google Puedes silenciar La página desde Google Y si te cuenta En ese caso La El tiempo de visualización Así que por ese lado No habría Ningún tipo de problema Así que bueno Yo creo que está explicado Todo esto Ya sabéis que un like Como digo Una suscripción Se agradece muchísimo Activar la campanita Para que llegue la notificación De todos los vídeos Que van a seguir en el canal Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos Pues más tarde Con un directo De Hero 6 Como siempre Chao gente Adiós